En este momento el presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, el ingeniero Emin Jorge Abufeles, han presentado ustedes mediante una conferencia de prensa su postura ante este congelamiento de precios. Ustedes rechazan totalmente. Buenos días. Buenos días. Básicamente, en unos días recientes se emitió un nuevo acuerdo en el cual se establece el precio máximo al consumidor para 19 productos. Esto básicamente es una medida equivocada, demuestra un alto nivel de ignorancia económica de cómo funcionan las economías del mundo. Lo que típicamente usted hace es promover la inversión, promover la producción con el afán de que en aquellos productos que hay una mayor demanda pueda ser debidamente abastecida. Ya todos sabemos que en la época de la Navidad cuáles son los productos que tienen mayor demanda. Igual también lo conocemos en la época de Semana Santa cuáles son los productos que se incrementa la demanda. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es muy sencillo. Usted organiza a los productores, incentiva a la producción, promueve la producción, que amplíen capacidades, que contraten más recursos humanos para que puedan abastecer la demanda en una forma adecuada y de esa manera mantener los precios estables e incluso hacia la baja. Un congelamiento de precios, cuando vemos lo que ocurrió en otros países y estudiamos un poquito de economía, vemos que nunca trae resultados positivos ni en el mediano ni en el largo plazo. Por lo tanto, lo que corresponde es organizar adecuadamente al sector productivo, ponerse a trabajar como funcionario público y hacer de que las fuerzas de mercado funcionen incentivando la producción. Si algún funcionario público cree que puede producir huevos o pollo más barato, que renuncie, que vaya a poner su propia empresa, que tramite su RTN, que pague al Seguro Social, que pague sus impuestos, que pague los impuestos municipales, que pague las tarifas del ENE y que también ofrezca un mejor precio al consumidor final, en vez de estar en una oficina recibiendo un sueldo producto de los impuestos que todos los hondureños pagamos. ¿A qué funcionario se refiere y cuál sería el calificativo de ignorancia económica? Bueno, básicamente a las personas que toman estas decisiones, porque nuestro afán principal es generar mayor empleo y si hay una mayor demanda, eso debería ser una buena noticia. Significa que hay una economía que se está movilizando, que se está moviendo y que por lo tanto es un buen momento para incentivar la producción. Para incentivar la producción las empresas crecen, se genera mayor demanda de empleo y eso promueve un mayor crecimiento económico que es lo que al final del día queremos. El decreto ya está aprobado, ya está en ejecución. ¿Qué repercusiones cree usted que va a tener ya en el consumidor final? El consumidor final es el que más sufre, porque básicamente se restringe la oferta de este producto y al final hay una menor demanda de recursos humanos. Entonces al final a quien se termina castigando es al consumidor final y esto es lo más grave de todo. Si deberíamos de promover que haya una mayor producción para que los precios se mantengan estables, incluso haya una tendencia a la baja. Es decir, necesitamos promover la competencia. Es la única forma en que usted logra el mejor precio posible para el consumidor final. No hay otra forma. ¿Qué acciones va a adoptar el sector privado aquí en San Pedro Sula ya ante este decreto? Bueno, hemos estado hablando con las demás organizaciones para evaluar las diferentes alternativas que tenemos, pero más que eso, entendiendo que es un acuerdo que dura un mes y que por lo tanto dentro de pocos días ya va a expirar, lo que es el mensaje es muy claro. O sea, si realmente, realmente queremos que haya desarrollo económico, queremos realmente que haya progreso social, queremos que haya mayor inversión, queremos que haya mayor generación de empleo, lo que tenemos que hacer es promoverla entonces, no restringir la oferta de productos que al final de cuentas generan una especulación innecesaria sobre los productos que tienen mayor demanda, particularmente en la época de la Semana Santa. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos desde San Pedro Sula en este contacto informativo. Pues ya han escuchado, rechazan el congelamiento de precios que hacía que se asegura que va a promover mayor escasez y dentro de todo esto el mayor afectado será el consumidor final. Arnold, retorno con ustedes a Tegucigalpa.